Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz El Padre Marcial Guzmán dejará el santuario De Popoyopa en Rivas Para asumir la diócesis de Huigalpa en Chontales Te dejo en el siguiente reporte Raquel Mena El monseñor Marcial Guzmán Zavallos A sus 55 años de edad Fue nombrado por el Papa Francisco Como el nuevo obispo De la diócesis de Huigalpa Formando parte de la conferencia Episcopal de Nicaragua Su consagración en Huigalpa Se espera que se realice este próximo 5 de diciembre Me ha elegido para darme como don especialmente ser un apóstol de Jesucristo En la intimidad con Jesucristo Y el Santo Padre Francisco Pues ha tenido a bien poder también elegirme para que pueda ser el obispo de la diócesis de Huigalpa Monseñor Marcial rindió su servicio pastoral en el departamento de Rivas desde 1993 Trabajando arduamente en la enseñanza de la palabra de Dios En las parroquias de San Jorge, Buenos Aires y Cárdenas Luego desde el 2015 fungió como rector magnífico del Santuario Nacional Jesús del Rescate Y vicario de la zona pastoral de Rivas de la diócesis de Granada Ante su recién nombramiento como obispo Marcial Guzmán tiene como visión fomentar la unidad y el amor hacia el prójimo Es por eso que envía un mensaje de paz a la población nicaragüense Buscar a Jesucristo Si nosotros tenemos los mismos sentimientos de Jesucristo Vamos a tener los sentimientos de Dios Y si tenemos los sentimientos de Dios Vamos a amarnos Jesús nos ha dejado un mandamiento Aménselos unos a los otros como yo los he amado Desde el departamento de Rivas Este es un reporte de Raquel Mena Morales para Voces en Libertad Nicaragüenses en Costa Rica demandan a la OEA acciones concretas Hoy en un plantón frente a sus instalaciones en el país vecino Detalles en el siguiente reporte de Nicaragua Actual Un gusto poder saludarles hasta Managua, Nicaragua a Voces en Libertad Nos encontramos acá en las afueras de la sede de la OEA Donde un grupo de exiliados y también de diferentes organizaciones sociales Han realizado un plantón en hora de esta mañana Para pedirle a los estados miembros de la OEA Declarar a la dictadura de Daniel Ortega Pero sobre todo también la libertad de los presos políticos Y reformas electorales para elecciones libres, justas y transparentes Se encuentra conmigo Luciano García Gracias Luciano por estar con nosotros en Voces en Libertad Contanos un poco tu valoración acerca de esta resolución Que se le está pidiendo directamente a los estados miembros Para declarar ilegal y ilegítimo a Ortega Bueno mira, la resolución del día de hoy es muy importante Porque hoy prácticamente a Daniel Ortega lo declaran como las medicinas Con fecha de vencimiento Les ponen tiempo para que haga los cambios que tenga que hacer Y si no lo hace, hasta ahí llegó El régimen de Ortega queda totalmente desconocido por la comunidad internacional Lo aísla por completo Y nos pone en una situación cada día más cerca de nuestra libertad Lo que tenemos que tener es paciencia, persistente Y no ceder ante nuestros derechos De libertad de los presos políticos Reformas electorales contundentes y habilitantes Para que existan en Nicaragua elecciones libres y transparentes Porque estamos seguros que Ortega no es como Bolivia Ortega está en una posición de minoría No llega ni al 15% Entonces nosotros estamos seguros que esta resolución Va a ayudar a recuperar la democracia en Nicaragua Muchas gracias Luciano Esta es la información que teníamos que compartir con todos ustedes Desde San José, Costa Rica Para Voces en Libertad Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa Recuerda las propuestas de Santo Tomás de Aquino Detrás en el siguiente reporte de 100% Noticias Monseñor Rolando Álvarez sugirió a los políticos nicaragüenses Reflexionar en la vida de Santo Tomás Y recordó cuatro postulados para la reconstrucción de Nicaragua Cuatro postulados, cuatro piedras angulares Para la reconstrucción moral de Nicaragua Primero, la dignidad de la persona Que es el bien más precioso que el hombre posee Gracias al cual supera en valor a todo el mundo material Manifiesta todo su fulgor cuando se consideran su origen y su destino Creado por Dios a su imagen y semejanza Y redimido por la preciosísima sangre de Cristo La dignidad humana debe llevar a la construcción de una sociedad Donde se respeten todos y cada uno de los derechos humanos Tanto los de naturaleza civil y política Como los de naturaleza económica, social y cultural Segundo, la familia En la que el futuro de la humanidad se fragua Es la célula de comunión que constituye el fundamento de la sociedad Es patrimonio de la humanidad Constituye uno de los tesoros más importantes de los pueblos Los llamados agentes extranjeros tienen 60 días para inscribirse en el Ministerio de Gobernación Así lo vemos en el siguiente reporte, artículo 66 La ley de regulación de agentes extranjeros entró en vigor este lunes Al ser publicada en el diario oficial La Gaceta A partir de este día, todos los sujetos considerados por el régimen de Daniel Ortega Como agentes extranjeros Tienen 60 días para inscribirse ante el Ministerio de Gobernación Si el gobierno tiene conocimiento de la existencia de personas Que actúan como supuestos agentes extranjeros Tendrá la potestad de obligarlos a inscribirse O aplicar multas, cancelar la personería jurídica Impedir la realización de sus actividades E intervenir en los fondos y activos Lesiones graves y abusos de autoridad Es lo que denuncia Miguel Mora en contra de Daniel Ortega Que es el presidente y jefe supremo de la Policía Nacional Detalles en el siguiente reporte de Confidencial Miguel Mora, miembro de la coalición nacional Interpuso una denuncia ante la Fiscalía Departamental de Masaya Por tentativa de asesinato a su esposa Verónica Chávez Quien recibió una pedrada en la cabeza Por parte de un simpatizante sandinista El pasado 11 de octubre La denuncia también señala lesiones graves Abuso de autoridad e incumplimiento de funciones Mora acusa a Daniel Ortega, presidente de Nicaragua Como jefe de la Policía Nacional Al director de la Policía Nacional, comisionado Francisco Díaz Y a los comisionados Luis Barrantes y Mario Aguilar Verónica Chávez fue hospitalizada y permaneció dos días En cuidados intensivos, ya que la pedrada Le provocó fractura y sangrado interno La agresión se dio frente a varios oficiales de la policía Que rodeaban el lugar en el que se llevaba a cabo Una reunión organizativa de la opositora coalición nacional La actual incidencia de temas políticos partidarios en escuelas públicas Ha afectado la calidad del aprendizaje Detalles en el siguiente reporte de La Costa Inísima El 2020 fue un año que golpeó drásticamente al mundo La pandemia del COVID-19 azotó al sistema sanitario y educativo de todo el país Bluefields no fue exento Durante los meses de mayo, junio y julio Se agudizó el brote de contagios del COVID-19 Por lo tanto, padres de familia decidieron no enviar a sus hijos al colegio Uno de los colegios que durante el año se ha destacado por su excelencia académica Es el Colegio Moravo Centro que fue uno de los primeros en enviar a sus estudiantes a sus casas Para proteger su salud Su director, el profesor Alan Boudier En entrevista con La Costa Inísima Dijo que este año ha dado una buena lección A los estudiantes, docentes, padres de familia Y sobre todo al sistema educativo Los trabajos que tienen que hacer en casa No estoy muy contento Sé que un porcentaje de estudiantes hicieron su trabajo Se esforzaron Comprendo y sin la intención de justificar a aquellos estudiantes Quienes no se están de lleno a cumplir con sus deberes Durante finales de agosto y septiembre Los estudiantes poco a poco han estado regresando a las aulas de clase La población ha tenido que aprender a vivir en esta nueva normalidad Ahorita por ejemplo los estudiantes están participando en las actividades Vienen a clase lunes y martes Un grupo, ese grupo viene miércoles y jueves Creo que lo que queda de este año nos debe llevar a la autoreflexión Y no solamente como dirección, pero como docente Como padre y madre de familia, como estudiante Pero sobre todas las cosas Como Ministerio de Educación Tanto municipal, regional y nacional Evaluar esto Porque yo no veo cómo podríamos iniciar el próximo año Padres de familia Se preguntan cuáles serán los resultados académicos Al finalizar este año escolar La Costeñísima buscó al profesor Mario Alvarado Para que él nos pudiera brindar un análisis sobre esta situación Ahora los profesores están más interesados en la manera No de que los estudiantes adquieran conocimiento No porque no sean malos profesores Tenemos muy buenos profesores Pero lo han condicionado Porque todos los estudiantes tienen que pasar A no cursar, pasar el año Porque es una disposición de la vicepresidenta Exactamente Y ese es el grave daño Que se le ha hecho a la educación ¿A qué está contribuyendo? A que la juventud A que los estudiantes Sean estudiantes conformistas Sean estudiantes que no exploten Al máximo su intelecto Sino que se conforman Ellos saben Pueden perder 20 días Y se le exige al docente El director le exige al docente No sé cómo va a hacer Pero ese estudiante tiene que pasar Más la carga que reciben los pobres docentes Y digo pobre en todo el sentido de la palabra Porque desde el punto de vista salarial Es explotado Desde el punto de vista de horario de trabajo Se le exige demasiado Se le exige que hacer visita casa a casa Se le exigen los planes Hasta visitaron en tiempos de COVID Exactamente Con más de 20 años en el sistema educativo De la región del Caribe Sur Mario Alvarado afirma que desde hace años La calidad educativa ha venido decayendo Aunque destaca que el plan educativo es muy bueno Pero en la práctica es una situación muy diferente Nunca en estos 20 años Óigase bien Yo estuve con los gobiernos neoliberales Y nunca la educación ha estado Tan partidalizada como está actualmente Es vergonzoso con el gobierno sandinista Es vergonzoso Mire, usted va acá nomás A la oficina del Miner Regional En solo la entrada de la puerta Allí está una bandera del Frente Sandinista Identificando claramente entonces Que esa oficina pertenece al partido Frente Sandinista Y la educación no le pertenece a un partido La educación le pertenece al pueblo de Nicaragua Porque no es un partido quien paga a los docentes Sale del erario público Del presupuesto nacional de la república Desde ahí se puede ver Cómo ha debilitado completamente a la educación Ahora bien, los directores han perdido completamente su autonomía Están más que todo para complacer al partido de gobierno El sistema educativo tiene herramientas Tiene una ley de educación muy buena Aparte del plan El sistema educativo tiene el plan anual que se le llama Por medio del cual se va a trabajar Este plan anual también allí se estipulan Las estrategias, todos los objetivos que se van a alcanzar Pero todo esto siempre queda en papel Una de las estrategias que se pudiera tomar en cuenta Al iniciar el año escolar 2021 Es el reforzamiento de los estudiantes Hacer uso de los primeros meses Para reforzamiento, para evaluar Para preparar a los estudiantes Que puedan entender de que Ok, ya entramos de lleno como en años anteriores Pero tenemos que prepararnos para ello Porque es algo psicológico El profesor Mario Alvarado asegura que la deficiencia académica No se originó a raíz del COVID-19 Desde antes de que llegara la pandemia del COVID-19 El sistema educativo venía ya recibiendo una serie de golpes Por llamarlo así Que venían debilitando la calidad educativa El profesor Mario Alvarado también se refiere a la cancelación De los exámenes de admisión en las universidades públicas del país Un estudiante de cuarto año o de onceavo año Como se le llama ahora Sabe perfectamente que él no lleva los conocimientos adquiridos Que la misma currícula exige Ellos lo saben Y miren, los padres de familia También perciben que sus hijos No están cursando sus años Pero esta situación que usted plantea no es a raíz del COVID-19 Viene desde mucho antes La educación es un desastre Y para los años anteriores Ya venía siendo hasta cierto punto una vergüenza la educación en Nicaragua No crea de que como docente me alegro cuando me pongo a analizar esta realidad educativa Porque mire, son el futuro Estos jóvenes son los que van a tomar las riendas de este país ¿Qué clase de estudiantes estamos formando? ¿Con qué valores estamos formando a estos estudiantes? Crea en uno alarma y no llega uno ni a responderse ¿Qué es lo que va a pasar con esta juventud? ¿Usted cree que es de casualidad de que las universidades en Managua Bueno, aquí no hayan suspendido los exámenes de admisión? ¿Usted cree que las universidades ya prevén alguna ineficiencia? Claro que sí, claro que sí Si hay profesionales, saben muy bien Miran que esto ha sido como un tsunami en la educación No tanto por el COVID, claro Pero ha sido la insensatez del gobierno Lo que a él le ha interesado es únicamente Que los estudiantes miren el gobierno como lo mejor de este mundo Esta es una producción de La Costeñísima Para Voces en Libertad Hemos llegado al final de nuestras informaciones Gracias a todos ustedes por estarnos acompañando en esta edición Les recuerda estar visitando nuestras diferentes plataformas digitales Nos encuentra en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube Así como también invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Activen la campana de notificaciones para que usted no se pierda nuestros videos Y siempre se mantenga informado Le reiteramos, tome todas las medidas preventivas frente al coronavirus Y que nuestro deber es informar Y su derecho es estar informado Hasta la próxima Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y durdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz